Con la participación de ocho equipos de béisbol de los chiles frontera norte, se ha dado inicio al certamen 2015-2016. Entre los inscritos sobresalen el equipo de Finca 11, quienes buscarán el bicampeonato para esta ocasión. Porque nosotros queremos ser campeón no solo de este campeonato, sino queremos seguir siendo campeones. O sea, este año y el venidero, porque realmente tenemos un apoyo muy bueno para que nosotros seamos campeón, por eso lo estamos preparando. Nosotros fuimos campeón el año pasado y queremos tener también el bicampeonato. La organización de este torneo de béisbol recae en Norman Gómez, comisionado de esta disciplina deportiva en los chiles, de donde se ha logrado extraer talentos a nivel nacional e internacional. La verdad es que es muy contento, muchas ligas y muchos tiempos. Sacamos a un niño de Japón, dos niños de la selección nacional en Honduras hace muchos años. Después tenemos un seleccionado nacional en el Caribe, en República Dominicana. Y ahora hace poco sacamos a un niño de Japón, hace 2013, en la selección nacional como base de Santo Domingo. Y ahorita hay tres niños en la selección nacional. Acabamos de terminar el campeonato nacional escolar de béisbol en Santa Fe de los chiles. Mucho trabajo, mucha dedicación, mucho orgullo y mucho cariño a la disciplina. Participan de este campeonato de béisbol en los chiles frontera norte los equipos de Santa Fe, Finca 11, Santa Rosa de Pocosol, Achotal, Combate, Isla Chica, Escalera y Cuatro Esquinas. Gracias. 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 Gracias.